En el material adjunto, ustedes van a tener dos URLs. Uno de ellos los debería llevar a la página de Mozilla MDN, donde habla sobre el Fetch API, que es algo que ya viene en los navegadores web y nos permitirá a nosotros hacer peticiones HTTP a Endpoints directamente, sin importar ninguna librería. Claro, no quiere decir que esto sea mejor que Axios, que Request u otras plataformas o otros códigos hechos para hacer peticiones HTTP, esta es una que ya viene incluida en el propio navegador web o en el propio JavaScript. Por lo cual, yo recomiendo que usemos esta, pero siéntanse libres de utilizar cualquier librería que ustedes quieran para hacer peticiones. ¿Ok? Pero nosotros vamos a trabajar en este curso con Fetch API. Bien, aquí ustedes pueden leer la documentación. Hay información referente a esto, cómo hacer GET, cómo hacer PUT, cómo hacer todo. Entonces, por favor, por lo menos échenle un vistazo. Y el otro URL que tienen es esta página de GIFI, Developers o GIFI, o no sé cómo será que se pronuncie esto. Y acá es un API que nos permite a nosotros poder traer GIFs o GIFs, bueno, voy a decirle GIFs, animados que vamos a poder mostrar en la pantalla y vamos a hacer todo esto. Claro, esto no es un endpoint abierto. Ocupamos a generar un API key para poder hacer peticiones, pero eso lo vamos a hacer nosotros. Escogí este ejercicio porque es bastante real y nos va a ayudar a trabajar o dar las bases de lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, ocupamos crearnos una cuenta, hacemos clic en Get Started, hagan clic en Login. Si no tienen una cuenta, créenla. Es, bueno, un proceso así de next, next, next. Y una vez ya tienen su cuenta, como ustedes pueden ver aquí, ya me autenticó. Intenté salirme para hacer el procedimiento, pero bueno, me recuerda la cuenta. Ahora, si ustedes no están en esta pantalla, entonces hagan clic en Create an App. Hacemos clic aquí. Seleccionan API porque vamos a trabajar simplemente con un endpoint. No vamos a usar el SDK de ellos. Vamos a usar el API. La seleccionan. Next Step. Hay que ponerle un nombre a la aplicación. Yo voy a colocar algo como React App menos Curso o algo así. También es obligatorio la descripción, pero pongan lo que ustedes quieran ahí. Yo voy a colocar esa descripción. Me parece correcta. Voy a suponer que leí todo. Crear la aplicación. Y ya lo tenemos acá. Tenemos nuestro API Key. De hecho, si lo seleccionan, dice Copiado. Entonces, cópiense esto. Regresemos a nuestra aplicación en Visual Studio Code. Creemos una constante que se llame API menos Key o API Key para mantener el estándar y pegan su API Key. Por favor, utilicen el suyo. No usen el mío. Puede ser que al día de mañana yo ya no tenga esa aplicación, la haya borrado y este API Key ya no funcione y, bueno, no les va a funcionar el código. Ok. Lo dejamos así. No hace falta que hagan el upgrade. Eso es todo lo que ocupamos. Luego podemos irnos aquí a la documentación. Búsquense acá en donde dice Giphy API, API Endpoints. Bajen un poco y búsquense el que dice este Random ID Endpoint. No. Dice, tiene que decir Random Endpoint. Este de acá. Hacemos clic. Hay que hacer un llamado a este lugar mandando el API Key y esto nos va a regresar una imagen. Entonces, cópiense este URL que tienen acá. Lo copian. Abran una nueva pestaña de su navegador web. Lo pegan. Enter. Ahora, aquí tenemos un error que dice que no fue proveído el API Key y por eso me tiró un error. También voy a activar esta extensión que tengo aquí de Chrome, que es el JSON Viewer Awesome. Yo se lo recomendaría porque hace que sea más agradable a la vista que esa pantalla blanca y aquí lo tenemos de esta manera, pero es una extensión opcional que eso estaba en las instalaciones del curso. Ok. Entonces, tenemos que proveer el API Key. Nuestro API Key lo tenemos aquí. Ok. Cópiense todo esto. Vamos a poner al final un signo de interrogación y escribamos lo siguiente. API-key. De hecho, aquí tengo el ejemplo igual y pegan todo ese código. Presionan Enter y vamos a tener una respuesta. La respuesta tiene mucha información que no nos va a servir. Bueno, es información importante para alguien, pero la que nos interesa está dentro de Data, Images y dentro de esa podemos seleccionar cualquiera. Tal vez el original y aquí viene el URL que me interesa para obtener la imagen. Aquí es un MP4, pero aquí también hay un GIF. Podemos utilizar cualquiera de estas. Ya lo vamos a hacer en el curso. Por lo menos ocupamos tener el endpoint o la llamada correctamente. Bien. Dejemos eso por algún lado. Ténganlo ahí a la mano. Ya vamos a regresar a él. Ahora, ¿cómo funciona el Fage API? Nosotros no ocupamos instalar nada. Ya viene en el navegador web y lo podemos utilizar perfectamente en React. Entonces, funciona de la siguiente manera. Voy a crear una constante. Bueno, déjeme estirar esto un poquito para que podamos ver bien todo. Se va a llamar Petición o HTTP Call, como ustedes quieran ponerle. Yo le voy a poner Petición. Esto va a ser igual a Fetch. Noten que no hay que importar nada. Ya lo encuentra el navegador web. Y entre Backticks vamos a pegar todo el URL que nosotros teníamos acá. Todo este URL, cópienlo. Lo voy a pegar aquí. Pegan. Y noten que aquí tenemos nuestro API Key. Lo voy a borrar y voy a insertarlo mediante template strings o templates literales mi API Key. Perfecto. Punto y coma. Si ustedes dejan el cursor encima del Fetch, van a ver que dice estos dos puntos que dice Promise Response. Dice que esto retorna una promesa que estas llaves de mayor y menor significa que lo que retorna o lo que se resuelve es una Response. Ya lo vamos a ver. Entonces, como es una promesa, quiere decir que puedo hacer Petición.den, paréntesis. Aquí yo tendría una respuesta. Puedo poner función de flecha abrir y cerrar llaves. Ahora mucha gente le pone paréntesis. Pueden ponerlo si quieren. Yo lo voy a dejar así. Vamos a ver qué es ese console.log de la respuesta. Voy a grabar los cambios. Voy a regresar aquí. Y tengo una respuesta más o menos así. Tiene el OK True, que quiere decir que la petición se hizo correctamente. Si ustedes no tuvieran esto o tienen algún error, asegúrense del URL. Pueden poner aquí también un catch con el console.1 que debería de abrirles el error. En caso de que suceda un error, aquí lo deberían de ver. Entonces, tenemos el OK y, bueno, el status 200 que se hizo correctamente. La información que me interesa viene aquí en el body, que está como un readable stream. Esto sonará raro, pero aquí adentro está la información que me interesa, pero no viene abierta todavía. Para obtener la información, voy a ocupar usar otra promesa. Miren, respuesta.json es un método de la respuesta que si dejo el cursor encima, viene lo mismo. Esto retorna una promesa que resuelve cualquier cosa, que resuelve lo que viene en el API. Entonces, esto ya se empieza a ver un poco feo. Quiere decir que ahí viene un den, paréntesis. Aquí ya tendríamos la data. Voy a poner otra función de flecha, abrirse las llaves, console.log de la data. Este código se ve feo. Ya lo vamos a arreglar, pero aquí ya tenemos la data que nos interesa de las imágenes. Viene, bueno, todo esto. Aquí están las imágenes y vamos a trabajar tal vez con, creo que hay un original. Podríamos trabajar con este original, así como venga la imagen. Podríamos trabajar con estas o con cualquiera que ustedes quieran, da igual. Bien, pero, pero, algo que quiero explicar y aprovechando que estamos con este ejercicio, esta petición es bastante compleja y se ve feo. O sea, se ve feo o se ve muy difícil de mantener, pero las promesas pueden encadenarse. Y eso es algo que vamos a ver en este momento. Bien, voy a borrar todo esto. Voy a borrar esto también. Voy a hacer un return implícito de la respuesta .json, paréntesis. Esto que acabo de hacer, esto que acabo de hacer, retorna una promesa, por lo cual puedo poner aquí un .den, paréntesis, y aquí ya tendríamos la data. Puedo hacer una función de flecha, abrir y cerrar llaves. Aquí voy a poner el console.log de la data. Este código se ve mucho más limpio y tenemos exactamente el mismo resultado. Esto se conoce como promesas en cadena. Como esto regresa a una promesa, esa promesa es pasada al siguiente, o al siguiente .den, por decirlo así. El resultado de la promesa pasa al siguiente .den, y así sucesivamente. Ahora, no hace falta que tengan múltiples catch, porque aquí este catch va a atrapar todos, pero también se podría hacer de manera individual cada uno de ellos. Ok, entonces me interesa extraer de acá. Vamos a buscarlo. Me interesa la data. Noten que viene data.data, entonces tendríamos que poner data.data. Grabo los cambios y se mira feo, pero podríamos usar la desestructuración acá y extraer la data. Entonces ya no hace falta poner data.data. Ok, grabo los cambios y ahí ya lo tenemos. Me interesan las imágenes que vienen acá. Vienen los images. Entonces voy a poner .images. Grabo los cambios y ahora tenemos el url de todas las imágenes. Me interesa, ahí están HD y otras cosas, pero me interesa tal vez el original. Entonces puedo poner aquí .original. Grabo los cambios. Vamos a ver y aquí tendríamos de original el url. Entonces .url. Grabo los cambios y aquí lo tenemos. Vamos a ver si funciona. Cópiense todo esto. No respondo por lo que salga. Ok, espero que no salga ni una obscenidad ahí. Lo pego y aquí tenemos esta imagen que es el GIF. Voy a recargar. Voy a recargar. Bueno, obviamente solo sale uno porque estoy haciendo este estricto. Posiblemente ustedes tengan uno diferente. Ok, pero está funcionando. Este es el url que yo necesito poner en el HTML para verlo. Luego haremos este ejercicio en React y van a ver que es más fácil trabajar con el HTML y esas cosas. Ok, voy a extraer este url. Lo voy a almacenar en una variable y solo para practicar lo voy a hacer mediante desestructuración de esta manera. Ok, pero hay muchas formas de hacerlo. Entonces noten que aquí tengo el url exactamente igual. Perfecto. Ahora creemos en el HTML, creemos esa imagen, pero para eso hay que hacer mucho, un poquito de carpintería. Voy a crearme una constante llamada img que va a ser igual a document.createelement paréntesis y voy a crearme una imagen, punto y coma. Esa imagen va a tener un src, un source que va a ser igual al url que yo recibo. Perfecto. Yo ya tengo la imagen creada en memoria. Ahora necesito ponerla en el HTML. Para eso document.busquemos el body.hagamos un append paréntesis y mandamos la imagen. Eso sería todo. Voy a grabar los cambios y deberíamos de ver el GIF ahí funcionando. Podemos recargar el navegador web y vamos a tener diferentes imágenes porque así funciona ese endpoint. ¿Ven? Recargo, 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 recargo y bueno, espero que no salga nada feo o bueno, que los vayan a insultar a ustedes o algo así. Ok, no respondo por la imagen, pero de esta manera funciona el Fetch API. Si ustedes quisieran hacer peticiones post, esto lo vamos a ver más adelante, pero esta es la base de promesas en cadena y cómo funciona el Fetch API. Luego, más adelante, vamos a hacer algo bien interesante con hooks para hacer un hook que se encargue de hacer este tipo de peticiones muy fácilmente. Lo dejamos así. Espero que les haya gustado esta clase y continuamos con el siguiente video. Pero antes de terminar, no se olviden que hay que hacer un backup de este index, lo copian, lo pegamos aquí en nuestras bases. Ok, voy a renombrar este archivo a 10-fetch.js. Cerramos este archivo, pulgamos el index y estamos listos para continuar con la siguiente clase. Otra vez.